¿Qué tal amigos de URP Noticias? Mi nombre es Carlos Zabat. En este momento nos encontramos en la avenida 20 de noviembre, entre las calles Rivapalacio y Eliseo Jiménez Ruiz, a unos 20 metros aproximadamente del boulevard Benito Juárez. Estamos viendo en este momento, y lo voy a tratar de enfocar, él es Cresencio Rara Quintana, dirigente de la CODESI, quien está resguardando este puesto ambulante. Acá vamos a enfocar a un inspector de la dirección de comercio. Ahí está el inspector de la dirección de comercio. Y más adelante aquí, vamos a estar muy cerca, estamos muy cerca aquí con el director de la policía municipal de Tuxipec, él es Ranulfo Sánchez Méndez. Están intentando levantar este puesto de apoyo. Aquí vemos al dirigente de la CODESI y otras personas tratando de evitar que este puesto de apoyo sea levantado de aquí, de esta zona de la avenida 20 de noviembre. La zona hasta el momento está resguardada. Aquí vemos a la patrulla 026 de la policía municipal de Tuxipec. Más atrás se encuentra otra patrulla y por supuesto, tránsito del estado ya está cortando el tráfico allá en 20 de noviembre, esquina Rivapalacio. Si usted puede apreciar, nos encontramos justo frente al mercado Flores Magón de Tuxipec. Y nos vamos a mantener a la expectativa por si levantan o no este puesto ambulante de apoyo aquí en la avenida 20 de noviembre. Mi nombre es Carlos Abad y reporte para ORP Noticias.